¿Cómo estás Luis? ¿Cómo va? Gracias por esta conexión para conversar un poco acerca de, bueno, esto, del teletrabajo en este momento y del teletrabajo en general. ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien, Pablo. Sí, teletrabajando, uno podría decir, a la fuerza, porque estamos todos en esta situación de emergencia sanitaria, de cuarentena, pero puntualmente en lo que tiene que ver con teletrabajo, experimentando o atravesando un proceso de experimentación masiva, a gran escala, a gran velocidad, de algo que ya venía siendo un tema en el ámbito de las relaciones laborales, que es esta idea de ir promoviendo formas de trabajo a distancia, trabajo remoto, a través de la utilización de medios de tecnología de la información. Que básicamente en eso consiste el teletrabajo, no es algo nuevo, es algo que viene implementándose desde hace mucho tiempo, que viene discutiéndose en muchos sectores, en gran medida a partir de avances técnicos, avances tecnológicos que habilitan esta posibilidad de desarrollar tareas que antes necesariamente tenían que ser realizadas en un lugar físico, en contacto físico, con otros trabajadores y trabajadoras, con los supervisores, con los jefes, con el acceso a determinados medios materiales que solo podían estar en un lugar físico, y que a partir fundamentalmente del desarrollo de las tecnologías informáticas, del avance tecnológico en las comunicaciones, esto empezó a ser, a nivel global, te diría, una posibilidad de empezar a generar cambios en la organización de los procesos productivos, que básicamente consisten en estrategias de los empleadores, de las empresas, de ir desprendiéndose de parte de ese proceso productivo, y trasladándolos a trabajadores que los hacen a distancia, que van a realizarlos a distancia. Y esto, insisto, si bien ahora en estos días estamos atravesando un experimento a gran escala y a una velocidad inusitada, me parece que sí es importante volver sobre la idea de que no es algo nuevo, es algo que se venía discutiendo en muchos sectores, y que en gran medida, y a nivel global, te diría, son cambios que forman parte del aumento de los procesos de tercerización, de deslocalización productiva, y que en algunas actividades, en algunos sectores, venía siendo de gran importancia. Todo lo que tiene que ver con asistencia técnica a distancia, los call centers, los procesos de tercerización de las actividades de contabilidad, de administración, los procesos de tercerización del diseño, por ejemplo, que ya, digo, en algunas empresas ya se manejan a nivel global, donde uno aplica, un trabajador o una trabajadora aplica a una convocatoria que realiza una empresa a través de la web en otro lugar del mundo. Todas esas tareas que forman parte de ese amplio mundo que es el teletrabajo, en estos días, se aceleraron, y se aceleraron mucho incluso en actividades donde la discusión venía siendo incipiente, pero que podía ser posible, o por lo menos entraba dentro de la posibilidad de ir hacia esta idea de ir generando mayores instancias de trabajo a distancia, trabajo remoto, por ejemplo, en el amplio sector público. Ahora, Luis, en estos días también, una de las miradas que aparecieron sobre la cuestión del teletrabajo, en estos días particulares, es que aparece como una especie de privilegio para pocos, desde cierto punto de vista, digamos, no cualquiera está en condiciones, primero, no cualquier trabajo puede ser teletrabajo, y no cualquiera está en condiciones de un día para el otro de meterse en una lógica de teletrabajo. Pero por otro lado aparece como una especie de privilegio peligroso, ¿no? O de privilegio con condiciones. ¿Cómo lo ves? Definitivamente. A ver, por un lado, efectivamente hay muchas tareas, hay muchos procesos productivos, hay actividades que no pueden teletrabajarse, no pueden desarrollarse a distancia, con lo cual, ahí sigue habiendo un obstáculo técnico, físico, que va a seguir estando. No puede pensar en la recolección de naranjas, y hoy por hoy no puede teletrabajarse a menos que desarrollemos máquinas que sean manejadas a distancia para recolectar las naranjas. Que podría ser, en algún momento, en algún caso, no sé si lo será, no soy un experto en el sector rural, pero de vuelta, podemos pensar muchas actividades que físicamente tienen obstáculos para la realización de las tareas a distancia. Ahora, en otros casos, como te decía, estamos asistiendo a este banco de pruebas a gran escala, y vos lo ponías en términos de privilegio porque, efectivamente, en un escenario donde quien no puede, por distintas razones, y ahora me parece que es interesante pensar cuáles son esas razones, quien no puede realizar estas tareas a distancia, porque, no porque la tarea se lo impide, sino porque las propias condiciones de acceso a los medios materiales, acceso a una computadora, acceso a una buena conexión de internet, por las condiciones de su lugar de vivienda, de su vivienda, el lugar donde reside, tampoco lo permiten. En esos casos, esos trabajadores, esas trabajadoras, están experimentando un mayor temor a experimentar reducciones salariales, o a perder sus puestos de trabajo. Entonces, solo en ese sentido, en estos días, el teletrabajo aparece con cierto privilegio. Ahora, yo se lo pondría muy entre comillas porque, como bien señalabas, la idea del teletrabajo, las discusiones sobre teletrabajo, vienen desde el punto de vista de los empleadores, y esto desde antes de la emergencia sanitaria, vienen siendo planteadas como un beneficio para los trabajadores. Si uno lee a algunos de los principales defensores del impulso del teletrabajo, lo que va a encontrar es el acento puesto en muchas de las supuestas ventajas que tiene el teletrabajo. Y van a referirse a cuestiones como la reducción de costos, es decir, los trabajadores y las trabajadoras se ahorran el costo en el traslado hacia su lugar de trabajo, y no solo el costo en el traslado, sino el tiempo que lleva a moverse desde el lugar donde venís hasta tu lugar de trabajo. En muchos casos, todos conocemos cómo funciona el sistema de transporte público en las grandes ciudades. Esto suele ser muy engorroso, que puede llevar varias horas de tu día, de tu vida, en condiciones de un transporte público que no ayuda. Entonces, en ese sentido, se vive como, o por lo menos se presenta como una ventaja. También suelen decir que el teletrabajo permite reducir costos en vestimenta, en alimentación, que uno come más sano, porque se puede preparar la comida, no tiene que andar comiendo al paso el almuerzo en los lugares de trabajo. También se suele hacer hincapié, desde quienes defienden, quienes promueven el teletrabajo, en que permite conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y hasta, de hecho, lo plantean como un avance en las políticas de igualdad de género, porque les permite a las mujeres, y esto lo dicen en esos términos, desarrollar una actividad laboral al tiempo que siguen haciendo muchas de las tareas reproductivas que socialmente se suelen asignar a las mujeres. De vuelta, esto es la forma en la cual plantean la defensa del Estado. Desde ya, uno ya empieza a observar que algunas de estas cuestiones no solo vienen a entrar con trampas, sino que aparecen como potencialmente muy peligrosas para los trabajadores. Y ahí es donde, insisto, esta idea de privilegios, muy entre comillas, y de vuelta, muy acotada a la emergencia, donde la posibilidad de realizar tareas remotas o tareas a distancia te pone en una mejor situación para no experimentar reducciones de sueldo o para defender mejor tu puesto de trabajo, si uno lo piensa, más en términos sistémicos y más saliendo de la emergencia y pensando en una reorganización general de los procesos productivos, de vuelta, las amenazas, los riesgos del teletrabajo pueden ser incluso mucho mayores. Claro, bueno, justamente en ese sentido estaba pensando algo que queda, venimos pensando, ¿no? Por un lado, vos sé que estuviste investigando este tema y algo que aparecía era que al comienzo, cuando una persona empieza a teletrabajar aparece toda una expectativa y todo un interés y hasta cierta ilusión de que eso va a estar buenísimo, de todo el tiempo que tengo, me organizo como quiero, qué sé yo, y que capaz al mes de haber estado teletrabajando, esa persona se encuentra con que no sabe en qué momento está trabajando, aunque no sabe en qué momento no está trabajando, aunque no puede distinguir bien qué momento del día está, bueno, como que la cosa se empieza a poner un poco más peluda, digámoslo así, y por otro lado, lo que desaparece es el ámbito colectivo de organización de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y esto sin tener en cuenta, por ejemplo, lo que decías acerca de la mirada de género, en esa mirada de género donde desaparece de nuevo las tareas de cuidado como un trabajo, no como si fuera una naturalización de que se pueden hacer los dos trabajos a la vez. Yo creo que esto que planteás se puede separar en dos dimensiones, uno tiene que ver con las relaciones individuales del trabajo, cuáles son los riesgos que este tipo de forma de organizar el proceso productivo tiene sobre el trabajo que uno individualmente realiza, la faceta individual del trabajo, y otro sobre el impacto en la organización colectiva. Porque, como bien decía, si uno piensa los riesgos, las amenazas potenciales y reales de que el trabajo sobre mi relación individual con el empleador, hay algunas dimensiones que aparecen muy claras. Una es que se desdibuja en la idea de una jornada limitada de trabajo. Esta idea de yo puedo organizar el trabajo y administrarlo y distribuirlo a lo largo del día como mejor me convenga, que de vuelta, al principio, como vos decías, puede aparecer como una ventaja. A mí me gusta levantarme tarde, a mí me gusta ir a acostarme de noche, o a mí me gusta madrugar, o yo al mediodía necesito cortar un par de horas por la razón que sea, me gusta dormir la siesta. Bueno, todas esas ventajas que aparecen al principio como reales, y que de hecho se plantean así, los asombradores que fomentan el teletrabajo hacen todo lo posible para que esas ventajas al principio sean reales. Luego, a medida que pasa el tiempo, esa jornada de trabajo se va a desdibujar. Y uno, un trabajador, una trabajadora, deja de saber, deja de tener muy claro cuánto tiempo está trabajando, cuándo está trabajando, y uno pasa a tener una especie de jornada continua de labor, donde ese trabajo se empieza a realizar a demanda. Es decir, es el empleador el que va mandando los requerimientos en el momento que los tiene y va ajustando los tiempos de respuesta. ya no es que uno le mandan el trabajo para todo el día y uno se organiza, sino que el trabajo va llegando cuando va llegando y el trabajador o la trabajadora lo tiene que hacer cuando puede y de hecho hasta, les diría, se pueden incrementar los mecanismos de control para ir forzando a los trabajadores, a las trabajadoras a que respondan rápidamente. Y ahí te agrego algo más, y ahí te agrego algo más que también puede estar pasando, en ámbitos donde ya de por sí tal vez está más desdibujada la función del jefe, la jefa, la función de la patronal. Pienso, por ejemplo, en los ámbitos docentes o incluso en ámbitos como el nuestro, como el del periodismo, similares de la comunicación, donde tal vez no está un jefe o una jefa todo el tiempo encima. Y sin embargo, lo que hay es un conjunto de compañeras y compañeros en el ámbito de los docentes, que lo conozco relativamente de cerca también, que están trabajando cada quien como puede, en el horario que pueda, ajustándose también a sus necesidades domésticas. Con lo cual, luego, cuando devuelve a un compañero o a una compañera lo que primero le llegó o cuando le hace una propuesta, se la pasa en el momento que le viene mejor. Y tal vez a la otra persona en ese momento no le venía tan bien como puede parecer. Con lo cual, esta lógica colectiva, incluso sin que un jefe te esté tirando laburo, hace que como cada quien tiene su propio horario y lo maneja como puede, se lo tira al otro como puede, y así va una pelota que no se termina nunca y terminás trabajando hasta cualquier hora. De hecho, para pensarlo, uno debería, como una medida de seguridad frente a este tipo de forma de organizar el proceso de trabajo, debería apagar el WhatsApp. A determinada hora, debería tener la conducta, la constancia, de decir, yo a partir de las 6 de la tarde no me comunico, me desconecto. Y se empieza a hablar del derecho a la desconexión en algunos lugares. Ahora, todos sabemos que es muy difícil apagar el Wi-Fi a las 6 de la tarde, con lo cual, ese trabajo sigue llegando. Y sigue llegando incluso sin la presión de tener que ser resuelto en el momento. Pero, en la práctica, lo que sí pasa es que, como decías vos, bueno, lo resuelvo, doy una respuesta, lo hago ahora para sí, me lo saco de encima y no lo tengo que hacer mañana, cuando en realidad mañana va a seguir llegando trabajo. Entonces, ese desdibujamiento de la jornada de trabajo es uno de los principales, uno de los primeros riesgos que aparece con esta forma de organizar el proceso productivo. Pero, si de vuelta, lo pensamos en forma más sistémica y asociamos a la jornada de trabajo con los mecanismos de control y con los mecanismos de distribución de la cantidad de trabajo, los mecanismos de asignación de premios, de estímulos, de remuneraciones, podemos ir a situaciones mucho más complejas donde, por ejemplo, la cantidad de trabajo que cada trabajador, que cada teletrabajador, cada teletrabajadora recibe, depende o está en función de la rapidez con la cual responde. Y esa rapidez en la cual responde te permite acceder a más cantidad de trabajo que luego viene asociado en muchos casos a en la medida que yo respondo más rápido me mandan más trabajo y en la medida que me mandan más trabajo yo cobro más porque hago más tareas. Trabajo a destajo. Definitivamente, estamos hablando de sistemas de trabajo a destajo que hoy tenemos algunos sistemas que podemos ver diariamente todo el trabajo por plataformas con los deliveries y los mecanismos de calificación que tienen los algoritmos para asignar las mejores zonas, las mejores áreas, los mejores viajes. Bueno, ese tipo de mecanismos que los propios trabajadores y trabajadoras de las plataformas están denunciando como perversos en cierta medida, de vuelta, el teletrabajo permite que se generalicen a muchas otras actividades en las cuales hoy nos resultan impensables. Pensemos en un docente que trabaja a la distancia, un docente que trabaja a la distancia a la cual lo empiezan a calificar por la cantidad de exámenes que corrige o por la rapidez con la cual prepara las clases, la rapidez con la cual sube los videos a esas clases virtuales y en función de eso le empiezan a asignar más aulas o más alumnos, más alumnas y en función de eso le empiezan a pagar un mayor salario por ese mayor trabajo que está haciendo. Vuelta, no hay que pensar solo una faceta del teletrabajo como podría ser esa posibilidad de dormir un rato más a la mañana o quedarme trabajando de la noche sino de manera más sistémica y hay jornada, mecanismos de control donde ya no está ese jefe, esa jefa que directamente controla los tiempos de trabajo, la calidad del trabajo sino que ya es un mecanismo mucho más impersonal como decías vos, llega el pedido de realizar una tarea por WhatsApp, por correo electrónico, por algún sistema que haya instalado alguna intranet que haya instalado el empleador, esos mecanismos de control son cada vez más sofisticados y en la práctica lo que terminan generando es que, por un lado, uno deja de tener control sobre la cantidad de trabajo que realiza, deja de tener control sobre el tiempo en el cual se realiza y sobre el tiempo que me lleva. Todas esas dimensiones que son de las relaciones individuales y de vuelta, en un ratito, si querés, pasamos al impacto en términos colectivos, son muy importantes. Y una segunda que también me parece que es fundamental para pensar tiene que ver por un lado con esta perspectiva de género y esta falacia donde se plantea que el teletrabajo le permite a muchas mujeres acceder al mercado de trabajo cuando en realidad lo que termina haciendo es consolidando esa doble, triple jornada donde ya no es que ah, bueno, me liberé de ese trabajo reproductivo sino que esas trabajadoras van a seguir haciendo todas las tareas reproductivas a las cuales le van a sumar estar dependientes de un mecanismo tipo celular o computadora donde hagan el trabajo mientras cocinan, mientras limpian, mientras vuelven a la computadora. No es que por pasar un mecanismo de teletrabajo esto va a generar una distribución más igualitaria de las tareas reproductivas, no necesariamente y hasta podríamos estar corriendo el riesgo de reforzar esa doble jornada de la cual tanto se habla. Y la otra cuestión que muy pocas veces se tiene en cuenta tiene que ver con la disponibilidad material de elementos para poder llevar adelante el teletrabajo. Y disponibilidad material no es solo tener una computadora que funcione, una conexión al internet que permita trabajar sin estar esperando 10 minutos a que Windows se abra o sin estar esperando que el archivo diga guardando no cierre la computadora sino también tener un lugar de habitación que facilite, que habilite la realización de tareas a distancia. Pensemos que uno en su casa tiene una habitación, tiene un baño, tiene una cocina, tal vez tenga la suerte de tener un living, tal vez tenga la suerte de tener habitaciones para los otros integrantes del grupo familiar, pero no siempre es así. Y no siempre hay un lugar donde el trabajador, la trabajadora pueda aislarse para sentarse a trabajar y que el resto del grupo familiar lo entienda y no interrumpa, digo, en estos días el ejemplo me parece que es casi evidente, aquellos trabajadores, trabajadoras que, como decías al principio, tienen entre comillas el privilegio de estar pudiendo trabajar a distancia, están experimentando lo que significa sentar en la computadora, hacer ese trabajo y que al mismo tiempo tu pareja, tus hijos te demanden, entren al lugar donde vos estás, tal vez el lugar donde vos estás es un lugar común de la casa con el cual vos estás trabajando en el living o en tu pieza encerrado o en la cocina que son lugares donde otros ámbitos de la vida transcurren, no el ámbito laboral, en la cocina se cocina, se come, se encuentra, no se trabaja, o en todo caso que trabajen aquellos que quieren dedicarse a la cocina, pero ese tipo de espacios comunes de la casa pasan a estar invadidos por la alimentación. La impresión es que lejos de relajarse la relación que vos podés tener con el trabajo por estar en tu ámbito doméstico, lo que está pasando es que el trabajo está invadiendo todos los órdenes de la vida y sos trabajador, trabajadora desde que te levantás hasta que te vas a dormir, no tenés otra relación con el universo que no sea estar trabajando, lo cual no deja de ser un privilegio, tiene esta, contradicción, mientras hay personas que en este mismo momento no están pudiendo trabajar o no están pudiendo acceder a un ingreso porque este, bueno, porque el esquema sanitario no lo permite, ¿no? Pero bueno, pero hay una trastocación que uno podría preguntarse, bueno, eso después se puede regular, se equilibra, no, no lo sabemos. Pero bueno, esa es otra pregunta que después te quiero hacer. Pero vuelvo a esto que decías, porque me vuelve a llevar al desdibujamiento de los límites de la jornada de trabajo y a la necesidad de comenzar el teletrabajo no a partir de una dimensión individual, sino a partir de cómo impacta en el conjunto de las dimensiones que están en juego. Si el teletrabajo se mete, si el trabajo, si mi jornada laboral se mete en todos los ámbitos de mi vida, porque se mete en mi living, se mete en mi cocina, se mete en mi baño, tal vez yo tenga una sola computadora en mi casa y somos cuatro. Bueno, ¿quién la usa? ¿Cuándo la usamos? ¿Tengo que pedirle a mi hijo, a mi hija que deje de jugar al juego que está haciendo o que deje de estar haciendo las tareas a distancia porque yo también tengo que cumplir con mis necesidades, las responsabilidades laborales? ¿Cómo administra eso? ¿Qué conflictos lleva al interior de los grupos familiares? ¿Por qué yo me tengo que estar peleando o discutiendo con mi pareja sobre la utilización de los recursos informáticos que tenemos en casa? Porque los dos tenemos que trabajar y los dos tenemos que gozar de ese privilegio, nuevamente, entre comillas, de realizar las tareas a distancia. Bien, eso si lo sumás a esta idea de la jornada ilimitada, completamente desdibujada de trabajo, hace que efectivamente la vida laboral, ese ámbito de nuestro ser, nos invada todos los ámbitos de la vida y de vuelta. A ver, la famosa lucha por las ocho horas de trabajo no era solo por una jornada limitada de trabajo, era para tener un tiempo de descanso, para tener un tiempo de esparcimiento y para tener un tiempo de trabajo. Bueno, lo que generan estos mecanismos es desdibujar de vuelta, no solo el límite de las ocho horas, sino el límite del descanso, el límite del esparcimiento, me parece que las cuestiones que hay que tener muy presentes porque realmente son las más importantes, incluso más que el límite físico de la jornada de trabajo. Luis, como para ir redondeando, me parece que está, podemos ir charlando, pero me parece que está buenísimo lo que venimos conversando, lo que venís diciendo y que ya podemos dar un cierre, me parece que hay que pensar en lo colectivo y tal vez ligar lo colectivo con una perspectiva de futuro inmediato, mediato, imaginario. Quiero decir, me pregunto, después o durante esta emergencia sanitaria que se va a prolongar bastante, vamos a estar atravesando evidentemente un montón de experiencias de teletrabajo, como vos decís, un súper experimento, un súper laboratorio de teletrabajo a nivel global, pero bueno, en nuestro país en particular también, y durante esto o a la salida de esto posiblemente mucho quede, ¿no? Es una pregunta que uno se puede hacer, ¿va a quedar algo, se va a instalar un poco de teletrabajo, ya va a quedar fijo a la salida de esto? Y la pregunta que surge ahí es, ¿las organizaciones de trabajadoras y trabajadores lo están mirando a esto? ¿Qué preguntas se están haciendo? ¿Están pensando en regularlo? ¿Qué estás viendo en ese sentido? Por un lado, los impactos en términos colectivos. Si ya de por sí es difícil organizarse colectivamente, uno se enfrenta a un montón de obstáculos que suelen poner los empleadores para debilitar los procesos de organización colectiva, cuando los trabajadores y las trabajadoras están juntos en un mismo lugar, esto, cuando estamos a la distancia, se potencia. ¿Cómo se identifica la existencia de una injusticia cuando yo estoy solo frente a mi computadora? ¿Cómo se plantea un reclamo? ¿A quién consulto? ¿Cómo hago para ver en el otro ven en la otra lo que me pasa a mí? Que es algo que nos suele pasar en los ámbitos colectivos de trabajo. Muchas veces la forma de ver que uno está atravesando por algo que le resulta injusto no tiene que ver tanto con cómo lo ve en uno, sino cómo lo ve en los otros. Y a partir de verlo en los otros, reflexiona sobre lo que pasa a cada uno, a cada una. Bueno, esto, en los ámbitos colectivos, donde compartimos cotidianamente gran parte de nuestra vida con compañeros y compañeras de trabajo, es más fácil de ver. ¿Cómo se hace para ver eso en ese ámbito recluido, ese ámbito individual de yo, mi computadora, algún pequeño lugar de aislamiento que pueda tener en mi domicilio? Eso es mucho más difícil y por ende para las organizaciones sindicales es un desafío muy grande y no casualmente uno de los objetivos de los empleadores al promover este tipo de formas de organizar los procesos productivos es debilitar las instancias de organización colectiva, es tener un mayor control sobre las fuerzas de trabajo ya no solo a partir de perfeccionar los mecanismos de control sino también a partir de debilitar las formas de reacción y de organización colectiva. Entonces, ahí hay un desafío muy importante, no es solo que las empresas están buscando maximizar la ganancia por vía de un aumento de la producción y una disminución de los costos sino también por vía de generar formas de organizar el trabajo que generen mayores niveles de control sobre las fuerzas de trabajo fundamentalmente a partir de debilitar las instancias de organización colectiva. Dicho esto y pensando en qué puede quedar o qué pueden mirar, qué están mirando las organizaciones sindicales, bueno, por un lado hay un dato de la realidad que es que este tipo de procesos vienen acompañando a desarrollos tecnológicos en la informática en la comunicación que seguramente van a ir generando como tendencia mayores posibilidades para hacer teletrabajo con lo cual negarse rotundamente a cualquier tipo de realización de tarea a distancia por un lado es muy difícil porque efectivamente cada vez más y más va a estar disponible la posibilidad y por el otro lado es casi que tratar de parar una avalancha con herramientas muy acotadas ahora lo que sí se puede hacer y que de hecho algunas organizaciones sindicales ya están reflexionando sobre esto están llevando adelante procesos sobre esto no sólo en el marco de la emergencia sino que ya venían discutiendo algunas cuestiones en los últimos años tiene que ver con ver de qué manera intervenir en la regulación de estos procesos para tratar de garantizar determinados derechos y regulaciones que tengan que ver con estas alertas de las cuales hablamos por ejemplo ponerle límites a la jornada de trabajo yo te comentaba hace un rato del derecho a la desconexión es algo que en Europa de hecho se viene existiendo bastante en los últimos años derecho a la desconexión significa que yo tengo derecho a partir de determinada hora o antes de determinada hora a apagar el dispositivo con el cual me conecto con mi lugar de trabajo y esto está reconocido en algunos convenios colectivos de trabajo por ejemplo en Europa otra cuestión tiene que ver con ponerle límites a los ritmos de trabajo a las cantidades de trabajo que pueden recibir estos teletrabajadores teletrabajadoras otra cuestión tiene que ver con ponerle determinadas condiciones muy estrictas en términos de el lugar de trabajo el lugar donde ese teletrabajo se lleva adelante todo esto va acompañado desde otra discusión bastante fuerte que es que las organizaciones sindicales plantean que el teletrabajo debería ser exclusivamente voluntario es decir no debería ser una forma obligatoria para los trabajadores y las trabajadoras de determinada empresa o actividad sino que solo debería ser una opción para quienes quieran para quienes sientan que están en condiciones para quienes sientan que les sirve realizar estas tareas de manera remota y que esta opción además debería ser revocable es decir uno puede creer que va a poder administrar esta forma de trabajo pero luego de un mes dos meses tres meses seis meses cambiaron las condiciones por ejemplo yo vivía solo me sirve hacer trabajo a distancia pero luego formé una pareja tuve un hijo bueno cambiaron las condiciones de mi vida sigo viviendo en la misma casa en el mismo departamento cambio mi con la composición de mi grupo familiar necesito generar alguna manera de diferenciar ese ámbito de la labor de ese ámbito de la vida familiar bueno la posibilidad de la revocabilidad del teletrabajo también está apareciendo en algunas fantasías de organizaciones sindicales otra cuestión que se suele plantear que es muy difícil en este contexto de emergencia sanitaria pero que sí pensando en algo más general es importante poner sobre la mesa es la parcialidad del teletrabajo es decir el teletrabajo no sea algo que se lleve adelante en forma 24 días siete veces a la semana sino que solo se desarrolle algunos días por semana y que ese trabajador esa trabajadora tenga la obligación de algunos días por semana ir al lugar de trabajo encontrarse con la idea de encontrarse con sus compañeros con sus compañeras de no limitar al 100% la ruptura de ese colectivo y que ese colectivo siga existiendo como tal digo estas son algunas de las discusiones que se están planteando para contarte dos ejemplos no más hace ya unos cuantos años en el ámbito de FOETRA de los trabajadores telefónicos se había avanzado con algunas regulaciones de estas características que habían tenido habían sido un avance en términos de reconocer regulaciones relativamente favorables o protectoras de estos derechos en el ámbito más reciente en el ámbito del Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires la Asociación Judicial Bonaerense acaba de firmar un convenio con la Suprema Corte de Justicia donde se establecen muchos de estos principios se consagran muchos de estos principios en una regulación para los trabajadores y trabajadoras judiciales de la Provincia de Buenos Aires pero de vuelta todas estas cuestiones creo que una vez que volvamos a cierta normalidad van a estar presentes difícilmente haya una vuelta atrás al 100% de lo que ha sido el avance del teletrabajo en estos días obviamente vamos a volver a los guardia de trabajo no es que todos los que estamos teletrabajando en estos días nos vamos a quedar en nuestras casas ya como un mecanismo de retorno o algo que no tiene vuelta atrás así es cierto que estas discusiones que se venían dando con cierta velocidad con cierta intenta han tomado otra escala han tomado otro ritmo seguramente van a estar en gran parte de la agenda de una parte del movimiento obrero de la clase trabajadora porque recordemos que volviendo a algo que planteabas al principio la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Argentina están lejos de poder hacer este tipo de tareas porque están insertos en mecanismos mucho más informales y mucho más precarios de contratación donde ni siquiera podemos estar planteando estas discusiones de la manera que las estamos planteando pero lo cierto es que para una parte muy importante de trabajadores y trabajadoras de nuestro país insisto una vez que esto vuelva a cierta normalidad va a estar dentro de la agenda y me parece que sí es importante por lo menos empezar a dar la discusión desde la perspectiva de los trabajadores y no desde esta perspectiva de los que venden el teletrabajo como una panacea que llegó para resolver muchos de los problemas que presentaban los mercados de trabajo y la relación vida familiar vida laboral están lejos de ser una solución para trabajadores y trabajadoras Bueno Luis bueno muchísimas gracias la verdad que es un tema que da para pensar muchísimo también pensando en que esta pandemia que estamos atravesando bien puede repetirse como muchos científicos y desde el ámbito ambientalista están observando con lo cual bueno este tipo de modalidades para megalópolis con las que nosotros vivimos aunque no nos guste tal vez terminen siendo un mal menor vaya a saber esperemos que no pero por lo pronto no deja de ser interesante empezar a pensar estas perspectivas justamente desde el punto de vista de los laburantes para ver bueno hacia qué mundo vamos y cómo nos metemos ahí cómo lo pensamos colectivamente Luis muchísimas gracias un placer un placer